Ya están aquí Pensado de esperar de los raperos que hagan el rap que yo quiero Ni me opongo a la evolución ni fui quien inventó el juego Pero el siglo XXI se ha llenado de faranduleros La atroica es cindanca, sigue tirando a tablero Traemos de vuelta el verdadero hardcore El rap actual es como el baloncesto que se está jugando Porque muchos pueden encestar desde el centro del campo Pero en su repertorio yo echo de menos el gancho Mientras mi tierra rebeldía impartía sabiduría que no escondía Palabras para ganar simpatía Asustaba al gobierno, insultaba a la policía Y saludaba con el puño a Loveville y la envían Así es como debe de ser Tú juegas en pabellones, yo en canasta sin red Hasta con los pies descalzos hago sonar tu parquete Y paso de la paz mundial, ponme otro ron como artes Brodar, antes de personajes es persona Solo copiaste un sistema porque viste que funciona El rap que siempre fue bueno nunca se puso de moda Y jamás pasó por el aro pues nadie le daba bola Como Allen Iverson cambiamos las normas Somos el tiro de Somerio, no entendemos de formas Si el rap fueran los Bulls de Michael Jordan Este triángulo ofensivo llega dispuesto a ser Rodman Tenemos la sonrisa del Q-Kong Una canasta hace feliz a uno, una asistencia a dos Los rapeos de hoy en día requieren de explicación No necesitamos videoclip para que entiendas que ha sonado Chof Cambiando el acento desde el origen Si me oriné sus códices Los confis que ya hasta orbité creando vórtices Y me olvidé de que los rapes de ahora son los niños Que ya no se llaman Toliver Putos somos más cucos que Tony Te quebramos las rodillas pa' que te sientas a Bonnie Antes estaba en el rap 24-7 por Bobby Ahora 24-8 en honor a Kobe Pisamos el parque como breakers Yo siempre fiel al rap como Kobe a Lakers Desde la cuna hasta la tumba Sabes que nos diferencia Tú de triple sin jugada previa Yo de fuego en la pintura Somos de defensa dura Pinchos de merluza A la dictadura del videoclip le damos sepultura Aprendí a rapear viendo volar a Vince Carter A la par que ese FDK hizo de Sevilla una ciudad grande Yo de T-Mac, Jedaman, Pick and Roll Antes del step up puedes encontrar un tirador Sueno como melodía de seducción Vaya flow, otros venderían a su mentor Por llegar a la final Y es que los tiempos cambian O te adaptas o mueres Como el tiro de media distancia Si el rap actual se debe a su público Es debido a su carácter lúdico Donde el mensaje ya no cobra importancia Pero la troika lo mantiene real Aunque ya no se pinte en grafitis Ni se baile breakdance Aunque ya no haya cultura Y el DJ no haga scratch Nosotros sacamos la basura No temblamos en el clutch Yo siempre fui de chocolate blanco Si no has escuchado la alta No puedes hablar de hardcore Algunos se creen y el ver arenas en el vestuario Y yo cojo el ritmo y los aplasto Como Jaquín o la Yuvon Y van de mafias pero dan lástima Este fadeaway no lo tapona Ni memorias de África Y si te pones nostálgica Apunta a mi móvil Por si se retira Popovich Y no vuelven los hites supersonics Porque los niños ya no se llaman Toliver Y no van a crecer con Iverson Imitando su crossover Somos gordos en el track Como Chucky, como Barclay Departo como Penny Anda cuelga ya esas Nikes Eternos como Celtics Iconos como Jerry West Profesionales como Anthony de Miel Que le pregunten a Hayward Quien puso la pantalla Me retiro con 60 barras En tu cara como Brian Uy, ti amo, ti amo, ti amo Y yo no puedo conseguir pero no es ser Lo che pegue Mi hábito El brand es mi sustento Si gana esto Suspondo Despert differences Kira Esen Despert mies There's a La Troika La Troika